¿Son o no primos entre sí estos números? Primero elegimos uno de ellos, de preferencia el menor, a ver, 14. Cualquiera se puede elegir. 14, ¿entre qué números de abajo se puede dividir exacto el 14? Solamente entre 2 y entre 7. Así que con eso probamos, a ver, nos preguntamos, ¿todos ellos se podrán dividir entre 2? No todos, ¿verdad? Por ejemplo, 21 no se puede, ya está. Entonces, no. Entre 7, no todos, por ejemplo, 26 no se puede entre 7. Basta que uno no se pueda, ¿verdad? Y listo. Entonces, no se pueden dividir entre un mismo número, por eso colocamos que sí son primos entre sí. Y listo, porque recuerda que primos entre sí es cuando no tienen ningún factor en común, o sea, cuando no se dividen entre un mismo número. Y listo, ahí termina. Recuerda que si todos sí se hubieran podido dividir entre un mismo número, ahí sí, no serían pesis. Ahí acaba.